¡Largaron el premio con metáfora! A tres largos de ellos se viene desempeñando el número 11, ganando terreno el 5 y el 8. Por el centro de la pista viene ganando posiciones desde el fondo el 12. Las competidoras abandonaron ya los puestos sin variantes, siempre con el 12 en la delantera. Con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, arribándose las punteras, abierta el 4. En la cuarta ubicación el 5 desde el fondo el 12, por dentro el 11, abierta el 8, más abierta el 9. Enfrenta ya la señal indicatoria de los 700 metros sin variantes, con el 12 en la delantera, seguida por el 1 y el 4. Se arriman las punteras rápidamente, abierta el número 5, por delante la pista con el 11, abierta el 12, más abierta el 9 y hacen el ingreso al tiro derecho final. Como puntera no viene siendo la competidora, el número 2, el 4 va resueltamente en busca de la vaguardia. Viene ganando terreno por el centro, la pista busca los puestos de vaguardia, el número 5. Por dentro se manda el 11, larga carga no viene siendo el 9 y más atrás no viene siendo el 12, descuenta ya los últimos 300 metros de carrera. Por dentro lo hace el 4, la delantera seguida por el 5, abierta reza en su carga número 9, que ya viene dominando la carrera, descuenta ya los últimos 100 metros de carrera. Y se va afianzando la vanguardia, la competidora número 9, pocos metros para el disco. Se va a imponer el 9 con claras ventajas. Cruzaron el disco. Cruzaron el disco. Cruzaron el disco. Cruzaron el disco.